¿Cómo te llamas? Hola Gina, Steve Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, descansando y escuchándolos, hoy que no trabajé. Me parece excelente, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Rivers, California. Perfecto, saludos a California. Y hoy, mira, más tranquilito, descansaste. ¿Y qué nos quieres platicar? Les quería contar un relatito que me pasó por acá, yéndose a mi trabajo. A ver. ¿Qué ocurrió? Quiero comentar, yo entro a las 3 de la mañana acá a trabajar. Wow. Y siempre me levanto por ahí a las 2 de la mañana para alistarme, prenderme mi camioneta y irme a trabajar. Sí. Cuando un día este, me levanto, pues eran las 2 de la mañana, 2 y media me salgo de mi casa. Sí. Cuando una, cuando una corda hacia abajo de, de mi casa, hay un señor que trabaja ahí mismo donde, donde yo trabajo, pero él entra a las 5. Entonces, cuando yo iba pasando en mi troca, miré este, miré que enfrente de su troca estaba un señor tirado. Pero estaba haciendo como, como si conectara este, estaba haciendo como conexión de cables, pero yo miré como si estuviera tratando de robarle algo a la troca. Entonces, yo me quedé enfrente de, de la troca del señor. Sí. Esperando a ver si, si me, me volteaba a ver para que se quitaran de ahí. Pues yo dije, es la troca de mi, del, de mi amigo, pues. Sí, sí. Entonces, este, le aceleraba la troca y dije, gata, se la va a quitar. Pero ya era un señor grande, se miraba como canoso y, y yo miraba que, que, que quería abrirle como a la, como al cofre de su troca de él. Pero, miré que, que, que no agarraba nada, que nomás hacía como si estuviera amarrando cables en frente de la troca de, de la troca de mi amigo. Pero él estaba sentado con los pies metidos, metidos debajo de la troca. Sí. Y allí donde, donde vive mi, mi amigo, se había muerto el señor, pero ese señor tenía ahí su negocio de, lavar, este, lavadoras, de, arreglar lavadoras. Ajá. Y se, y se había muerto como una semana atrás. Pero yo nunca me imaginé de, porque eso me lo había contado a mi amigo, la señora, se murió el señor. Pero yo entonces, cuando miré a ese señor que estaba ahí como queriendo abrir la troca, como conectar locales. Sí. Nunca me imaginé que, que, pues yo, yo digo que fue él, porque cuando dije, no, pues mejor, mejor me voy, porque pues era bien temprano, a las dos de la mañana. Dije, no, fue que me quieran asaltar a mí o, o así, pero en cuanto pasó la camioneta de él, que miro las veladoras y la foto de él en frente del local de él. Ajá. Y dije, no, esto no, 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 no es cosa buena, más bien miré al señor, con el que, el que vivía ahí, más que, no, no, le expliqué al señor cuando llegó a mi amigo, cuando llegó allí al trabajo. Le dije, hey, la, su camioneta está bien, la, yo miré como que estaban intentándola abrir. Sí. La sé, no, mi camioneta está bien, la sé. Pero el que, la persona, la. Sí, es lo que le digo, la sé, ¿cómo era la persona? No, era un señor ya grande como canocito. Y me dice, oh, ¿sabes qué? Pa' mí que fue mi amigo, y fíjate que desde que se murió, me apagan las luces y me apagan la música. La sé, cuando yo me salgo para afuera que dejo la luz prendida, me apagan la luz, la sé, la sé, yo también ya estoy medio espantada, la sé, ya me voy a salir de allí donde vivo, la sé, yo vivía lo más yo y él. Ajá. La, ay, la, pa' mí que fue su amigo, el que me dé la o no. Sí, pues la persona que había fallecido, porque además tenía apenas una semana que había muerto. Sí, y yo nunca, yo, yo me di cuenta de que fue él porque cuando, como mucha gente lo conocía en su local, porque viviendo en el local, este, mucha gente le llevaron veladoras y cuando, porque yo lo estaba mirando de frente de la troca. Sí, pero cuando pasé la troca, que miro todas las veladoras en frente del local, dije, no, este, él es el señor, pero ya me dio miedo regresarme a ver si todavía seguía ahí. Sí. No, pues sí, porque. Y yo no, dije. Imagínate que lo vuelves a ver. Sí, es lo que dije, no, pero dije, sí fue el señor porque yo el señor no lo había visto, pero no quise regresarme a volver a mirar. Vaya, pues, quizá esa persona que falleció recientemente todavía estaba aquí en su trabajo, estaba queriendo entender, ¿no?, qué es lo que estaba sucediendo con su vida, pero después de esa ocasión ya nadie lo volvió a ver. No, no, de hecho, ya nadie, yo de hecho, este, le comenté a mi amigo, le dice, no, ya me salí de ahí porque, las cosas no estaban bien, le dice, él lo encontraron muerto ahí en el baño y, y le dice, y de ahí, después de ahí me empezaron a mí a espantar. No, no, pero yo, yo al quien vi fue a su amigo, le dice, no, sí, sí, le dice, así como me lo platico, así es. Luego, y como el señor no tenía familiares a nadie aquí, y luego, y luego en la forma en que, en que estaba haciendo como las manos, yo me imaginé, dije, es como cuando estás conectando un cable de la lavadora o que está conectando el señor reparando algo, me lo imaginé ya después así, dije, no, es que no, no estaba ni abriendo la troca, ni el cofre, ni nada, nomás estaba haciendo como que estaba reparando algo en frente de la, de la troca, pero estaba acostado. Oye, entonces, su muerte no tuvo como explicación, no saben si a él lo mataron o algo, o él mismo. No, creo que, este, mi amigo me cuenta que, que ya se sentía a él mal, como de, que ya tenía calentura, como síntomas de COVID, pero nunca se quiso atender. Ajá. Y entonces, él cuando, entonces, él cuando llegó del trabajo, lo encontraron, este, ya estaban, lo encontró el muerto, más bien mi amigo lo encontró muerto en el baño, y las, y a mi amigo no, lo, este, lo estuvieron investigando todo el día, porque nomás vivía con él. Sí, pues es que, primero tenían que descartar, ¿no?, cualquier posibilidad de que hubieran atentado contra su vida. Sí, estaba, y, 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 y ese, ese es un relato que me acaba de pasar, el que me un mes, también, que, no sé si pueda contarles otro que me, que me pasaba. Claro. A ver, amigo, venga. Sí. Sí. Y, y, yo, que, yo, que en Riverside, primero, como, encuentro a las 3 de la mañana, pero vivo casi en el mero centro de aquí, de Riverside. Sí. Y, a veces, este, están los escuros, los, los, las, las patinetas eléctricas. Ajá. Yo en esos, yo en esos andaba antes, este, a las 2 de la mañana me iba a mi trabajo. Sí. Y, entonces, yo, yo, desde que salía de mi casa, escuchaba una, como una lechuza arriba de, del árbol que estaba al lado de mi casa, la escuchaba, pero fuerte, que gritaba fuerte. Sí. Entonces, salía de allí, pero como que la lechuza siempre me empezaba a seguir, yo la escuchaba en otra calle, y la escuchaba en otro árbol. Otro árbol, y hasta que llegaba al trabajo, y eso era todas las noches, todas las, todas las madrugadas cuando salía. Y digo, no sé si, si algo, si sería bueno escuchar de esa lechuza, un pájaro, pues, que se escuchaba el chiflido que me, que me hacían. Ajá. ¿Y esto te ponía nervioso? Sí, me ponía nervioso porque yo venía por las calles, pues, las calles solas a esa hora, me ponía nervioso y escuchaba la, la lechuza, como desde la casa hasta el trabajo me seguía. Porque cuando pasaba en las calles, hay una calle donde hay muchos árboles, y cuando iba pasando un árbol, luego se escuchaba ya más adelante en el otro. Y me ponía nervioso porque sí sentía el olor en la calle toda oscura, pero los árboles se escuchaba. Desde que salía de la casa yo le escuchaba la lechuza. Y llegaba la, al trabajo y ahí era donde se dejaba de escuchar, ya no la escuchaba. Bueno, aquí primero, ya sabes que siempre descartamos la lógica, ¿no? Si alguna ave nocturna estuviera ahí, tú trataste de checar que fuera efectivamente algo natural, o ya de repente cuando no encontramos explicación, ahora sí, nos vamos para el otro lado. Sí, de, sí, porque de hecho, porque ahí era donde vivía en una casa, pero ya me salí de vivir de ahí, y la dejé de escuchar. De hecho, ya en las mañanas cuando salgo hacia el trabajo, no le escucho ni nada, ¿no? Pero sí me ponía tenso porque salí a las 2 de la mañana y vení por, vení les picando en la calle, que me venía como siguiendo. Claro. Sí me ponía como que nervioso de que, digo, no va a ser, que sea otra cosa, pero nunca sucedió pues otra... ¿Algo más? O otra cosa, algo más, pero bueno. Sí, Gina, Nacho. Muy bien, amigo. Pues qué gusto haber platicado contigo y pues que nos hayas platicado. Sí, muchísimas gracias a ustedes que me tomaron la llamada y tengo muchísimos relatos. Yo soy de allá de Morelia, Michoacán, y mi papá fue taxista de ahí de la central de Morelia y tengo muchos relatos de allá de Morelia. Ah, pues ya sabes, cuando quieras. Me gustaría luego contárselos de ahí del Cerro del Quinceo, lo que mi papá llegó a ver cuando estaba en la central de autobuses. Tú nos dices cuando te hablamos y ya sabes que así lo hacemos. Relájate, descansa, porque hoy es el día exacto para eso y vamos a seguir en contacto. Ok, muchísimas gracias, Gina, Nacho, saluditos desde Rivas de California y saludos para toda la gente de Morelia, Michoacán. Sí, señor, bien dicho. Perfecto, amigo. Gracias, mi querido Steve. Hasta luego, amigo. Hasta luego, Steve. Y qué bueno que te reportas.